Yo creo que nosotros tenemos que hacer como espacio un documento, una nueva canta y yo quisiera referirme a algunos puntos que creo que no deben faltar. El primero es el de Milagro Sala. Lo de Milagro Sala es una cosa que está en el cielo, es una medida absolutamente absurda desde el punto de vista jurídico. La explicación de Zaffaroni que todos hemos leído que exigen de abundar. Pero lo que todos sabemos, el ABC, el derecho que conocemos, es que nadie puede estar prisionero en prisión preventiva si no hubiera ni siquiera recibido el derecho a defensa. Bueno, es decir, viola todas las garantías y sin embargo se mantiene. Ha habido una gran resistencia, pero esa gran resistencia ha sido, por ahora, sin resultados. El acampo en Jujuy, el acampo acá, creo que nosotros tenemos que sumar nuestra voz. A eso no tenemos que dejar pasar. Ahora hay toda una pataña armada con el tema del retiro del dinero afectivo. La organización tenía, seguramente, esto no lo sé, pero yo soy muy solidario, conozco, he ido varias veces a Jujuy, conozco toda la obra de la Tupac Amaro, tenía dinero depositado en sus cuentas, para la obra que hacían, sabía que en el cambio de gobierno lo primero que iban a hacer es capturarle y completarle los fondos, y lo que hicieron fue sacar los fondos y preservarlos, simplemente. O sea, la condena mediática pone, la sacada de los ladriles, es una cosa interminable en todos los canales. Bueno, el otro tema es lo que se llamaría las condiciones de la unidad. Acá hay un gran discurso en el peronismo, sobre todo en el justicialismo, de la unidad con todos, que es la unidad boba, que es la unidad esa de la que habló Ricardo, que termina siempre en una variante controladora, y para la cual Carlos Tomás dijo, bueno, que no es seriamente que alguna vez, yo creo que alguna vez tendría que ser diferente. Yo creo que para que eso sea posible, hay condiciones para la unidad. Bueno, a mí me parece legítimo que los representantes elegidos tengan variables, variantes, que dependan de sus provincias, de sus necesidades, etcétera, en una serie de temas. Yo no voy a cuestionar que alguien vote o no vote, las alícuotas de ganancias, las cuorres, cómo votan ese punto, y qué sé yo. Pero hay dos o tres cuestiones en las que nosotros tenemos, tienen que ser condiciones de la unidad. O sea, la ley se arroja, es decir, el hecho de no transferirle a las generaciones futuras el peso de una carga, que sería aceptar las condiciones de los buitres, que tienen que estar negociando, ese es un umbral que no se puede atravesar. Aquellos que no estén dentro de hacer lo imposible para que la ley de Cerrojo no se baje, y para que negociemos con dignidad con los buitres, está fuera, para mí, de todo. Yo no te quiero tener unidad con los sectores que no estén dentro de eso. Me parece que el tema de la Corte Suprema y de los candidatos de la Corte Suprema es otro tema que es un umbral infranqueable. Hay uno, especialmente, de los candidatos que cumple todas las condiciones, pero todas las condiciones del mal. O sea, todas las condiciones, digamos, o sea, en todas las cosas que son para nosotros importantes y que han sido importantes para nuestro gobierno durante 12 años, él tiene manifestaciones expoescritas en contra. Entonces, me parece que ese también... Ahí no hay lugar a acomodamiento, no hay justificación, no hay plan de obras provincial, no hay anticipo para el pago al maestro, lo que sea que justifique un voto en ese sentido. Y el tercer tema es la ley de medios. La ley de medios es la ley más democrática de donde se haya votado en la República Argentina. Tuvo una discusión en la que nosotros participamos como espacio y muchos participamos individualmente. Jornadas en el Congreso de la Nación, jornadas sobre el largo y el ancho del país, algunas de las cuales se organizó en nuestro espacio. Esa ley que intenta ser derogada y que ha sido en parte derogada de hecho a través de decretos que son ilegales, no puede ser tampoco negociada ni puede ser votada por aquellos a los que nosotros le dimos el voto como nuestros representantes. Al interior de eso, es decir, sosteniendo esas posiciones, habrá otras que serán posibles de discutir, podrá haber diversidad, etc. Pero también me parece que nosotros tenemos que plantarnos ahí. Hoy leí en el diario de la Nación con preocupación los intentos del movimiento Evita de juntar no sé qué partes de lo que se llaman los discos, con esas apropiaciones de palabras. Me parece bien, me parece que la unidad es un valor, me parece que no podemos llegar, no vamos a llegar solamente con los blancos arios, es decir, seguramente el gran frente que tenemos que hacer lo vamos a hacer con gente con la cual no coincidimos absolutamente. Pero en ese frente, en esa unidad, hay mínimos y estos mínimos no se pueden violentar, esos mínimos no se pueden tolerar. Creo yo que una de las grandes alietes que ha tenido el macrismo como parte de su compañía y ahora lo usa a diario y lo de Miraglos Salas lo usa manifiestamente en el caso de Miraglos Salas, se repiten los ladrillos de dinero, etc., es el tema de la corrupción. Creo que nosotros tenemos que denunciar a los grandes chorros de la Argentina, que son ellos, que han sido ellos, y denunciar en nuestra carta, recordar, no vamos a hacer ninguna revelación, pero las cartas que han tenido a veces revelación, que han tenido hallazgos conceptuales y hallazgos terminológicos, etc., no siempre se hacen hallazgos. Tenemos que repetir tres o cuatro casos emblemáticos de altísima corrupción en el Estado, de enriquecimiento, de fortunas familiares que se han hecho a lo largo de la historia argentina, entre ellos la familia del presidente y él personalmente como presidente de C.B. en su momento, que tiene que quedar muy claro que con eso de la corrupción no nos van a joder ni nos deben joder, y se lo tenemos que recordar muy claramente al pueblo argentino y a los compañeros que a veces se sienten a la defensiva discutiendo cosas que nos avergüenzan, que nos avergüenzan, las dádivas, las dádivas de Jaime, las cosas de eso, perfecto, todo eso, aquel, no por el juicio niático, sino por un juicio en igual forma, que sea culpable, tendrá que pagar con cárcel o con lo que sea, con lo que la ley establezca, pero nosotros no nos podemos dejar de joder. La derecha, la oligarquía, han sido los grandes corruptos y los grandes corruptores en la historia argentina y seguro en la historia argentina en los últimos 40 años de la dictadura militar para acá y han sido los grandes beneficiarios de eso. y por último lo de la visita de Obama, yo quiero que que nosotros acepto todo lo que se dijo, lo que dijo Horacio, lo que dijeron varios, pero yo quiero enfatizar que se trata del imperialismo, o sea, el mismo imperialismo que armó el golpe del 24 de marzo y que lo armó en América Latina en el cono sur ese mismo estado, esa misma sigla, la misma continuidad, etc., es la que viene ahora 40 años a después hacer una burba. Y viene un momento que perfecto lo de Cuba, las necesidades, las culpas, lo que carajo sea, pero en un momento en que no es menos terrible, en un momento en que son, hacen, a diario asesinatos en África, en Asia, en Afganistán, en Medio Oriente, lo han hecho en Irak, lo han hecho en Siria, lo están haciendo en Siria, lo hacen, lo hicieron con Gaddafi, en Libia, es decir, no es un gobierno, un régimen que está de vuelta de sus andanzas, sino que sus andanzas se hacen, sistemáticamente se siguen haciendo el gobierno. Es una burla monstruosa que vengan acá el día en que recordamos los 40 años de ese golpe terrible, aquellos que fueron los que lo prohijaron, los que lo organizaron, los que le dieron la letra y le dieron la bala, que vengan. Y nosotros lo tenemos que denunciar como tal. Es una burla del imperialismo venir acá y tenemos que hacer una gran movilización antiimperialista. Eso es así. Y lo que pasó acá y lo que pasa en el Instituto de América también tiene que ver con la acción de ellos. No vamos a pensar, digamos, que todo esto se hace solo, que lo de Brasil se hace solo, lo de Argentina se hace solo, etc. Bueno, es lo que quería decir que lo de Brasil